¿Qué onda parates? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy bien. Hoy, como verán, no estoy en el setup, estoy en la calle. ¿Por qué? Porque se viene un vlog yendo a ver básquet, yendo a la cancha de mi querido club atlético Boca Juniors. Un equipo que seguramente muchos conocerán por el fútbol, muchos otros no, capaz que ni les interesa el fútbol, pero sepan que Boca además, bueno, espero que se esté viendo bien esto, que Boca además de fútbol tiene muchísimos otros deportes, entre ellos está el baloncesto. Equipo el cual hoy disputa un partido internacional contra el Flamengo. Contra un equipo que está picado, un equipo importante de Brasil, me parece que no se ve nada, pido disculpas, esto está siendo improvisado, sé que les gusta el contenido fuera del estudio, sé que les gustan los vlogs, así que hoy los voy a llevar a recorrer cómo se vive un partido de básquet en Argentina, cómo se vive un partido de Boca Juniors puntualmente de baloncesto. Bueno, ya dentro del estadio, esto es lo que está acá atrás, están haciendo el calentamiento y demás, yo me vine afuera para hacer esta toma, para avisarles que en este momento le tienen que dar like ya mismo al video y tienen que suscribirse al canal, mirá. Bueno, obviamente esto al ser Boca, básicamente es todo predio Boca, va a dar cosas de fútbol, de todos los deportes. Este puntualmente es el estadio Luis Conde, la Omonerita, que es donde Boca hace de local, básicamente. Hoy se disputa, no les expliqué esto, pero se disputa Champions League de las Américas contra Flamengo, un rival difícil pero que siempre se le quiere ganar, a los brasileños siempre le queremos ganar en el deporte que sea. Así que ya mismo voy a ingresar y vamos a ver un poquito de cómo se vive el básquet en Argentina, específicamente en la cancha del club atlético Boca Juniors. ¡Otra jornada de fiesta para el básquetbol Champions League de América! ¡No, no, el cagazo que tienen los guerriles, amigo! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!